Toca las fibras de la ilusión y con sus notas del alma brota la seducción Es el bolero fiel compañero del trovador Con él entrega su vida entera en una canción Es el bolero ritmo señero y conquistador Es la tonada más añorada por el amor Señor bolero romance y poesía en una melodía Bolero sentimiento profundo de Cuba para el mundo Señor bolero cuerdas y percusiones que alientan las pasiones Señor bolero alimento del alma En bohemia y parranda Señor bolero a usted le debo la inspiración De hacer canciones, vivir pasiones y enamorar A quien yo quiero por quien me muero a nadie más Y con su ayuda sin duda alguna le voy a cantar Bolero romance y poesía en una melodía Señor bolero sentimiento profundo de Cuba para el mundo Señor bolero Señor bolero alimento del alma Señor bolero alimento del alma En bohemia y parranda ¡Alegría! ¡Alegría! Bolero Bolero Amén